¿Tenemos tres horas más? Yo estoy todo el día aquí, así que... Después de que ustedes trabajan más que yo, yo me siento mal. Yo me tengo que quedar aquí hasta la una de la mañana. William, ahí viene, voy a buscar la cámara de fotos. Ok. Tres, dos. Recientemente la Real Academia Española aceptó las palabras murciégalo, vagamundo y almúndiga, pero no ha aceptado la palabra pláquito. ¿Pláquito? ¿Qué pláquito no es cuando tú y yo conversamos? ¿Cuando yo pláquito contigo? No, 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 eso es pláctico. No, pláctico es un plato chiquitico que está hecho de un material que se llama pláquito. No, 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 eso es plástico. No, plástico es lo que tiene en el pecho. ¡No, eso tampoco es! Entonces, ¿qué rayos es pláquito? Pláquito es el tema que el general Gadiel junto a... ¿Qué rayos es Gadiel? ¡Para mí se me creíste! ¡Para mí se me creíste desde el principio y me amanté! Pues es que tú estoy acostumbrado a que lo hayas hecho ¡Ay, Dios mío! A ver, ya, esta es la buena. Recientemente la Real Academia Española aceptó las palabras murcígalo, vagamundo y almóndiga, pero no ha aceptado la palabra plaquito. ¿Plaquito? ¿Pero crees que plaquito no es cuando tú y yo conversamos, cuando yo plaquito contigo? No, 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 eso es platico. No, no, platico es un plato chiquitico que está hecho de un material que se llama plaquito. No, 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 eso es plástico. No, plástico es lo que tiene en el pecho. No, eso tampoco es. Entonces, ¿qué rayos es plaquito? Plaquito es el tema que el general Gadiel, junto con Farruko, nos trae Yandel. ¿Qué rayos es Yandel? ¡Yandel!